Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy es viernes, logramos la semana de video diario y hoy precisamente quiero que sea un video un poco más personal. El tema que estamos manejando casi siempre es el tema de reciclaje, de reducción de residuos, de hacer algo por el planeta. En estos días he recibido comentarios de personas que quieren reciclar, que quieren apoyar causas que preservan el planeta, pero no se sienten apoyados, no se sienten para nada apoyados por su familia, por sus amigos o por la gente que los rodea en general. Este video es precisamente para ti, para ti que piensas que la gente a tu alrededor es un obstáculo para defender al planeta, para ti que sigues diciendo si voy a reciclar, si voy a reducir y no me importa que tan difícil sea al principio, lo voy a hacer porque es por una causa mayor. Para esos que dicen no me importa cuánto batalle y cuánto me digan que no, yo lo voy a hacer porque estoy convencido o convencida de que es lo correcto. Y para todos aquellos que todos y cada uno de los días es todo un reto superar comentarios ajenos y que aún así siguen intentando e intentando e intentando poner en marcha acciones que saben perfectamente que son buenas para cuidar al mundo. Este video es para ti, para ti que te dicen que no, que no sirve de nada, que una acción solo se queda ahí. Quiero que sepas que tú eres la diferencia y que por personas como tú que siguen luchando y que no les importa lo que los demás digan o incluso que les impidan hacer lo que quieren hacer. Gracias a ti hay un propósito mayor. Para aquellos que te dicen que no, que no se puede, que no sirve de nada, que una persona no hace la diferencia, diles esto, ¿y tú qué estás haciendo por el planeta? A mí déjame hacer las cosas que tengo la convicción de que esas cosas que hago hacen la diferencia. Hace poco leí una frase que me encantó en una imagen que dice un popote menos no hace la diferencia. Dijeron ocho millones de personas. Y es que no nos damos cuenta de la inmensidad de nuestras acciones, de que cada una de ellas puede llegar a contagiar al menos a otra persona. Y si cinco te dicen que no, o que eres un tonto, que eres un soñador, o que no vas a alegrar nada, tal vez una o dos te sigan la corriente y tomen tu ejemplo para actuar ellos. Tú sigue dando el ejemplo, tú sigue ejecutando. Porque la diferencia entre las personas está generalmente en que unas solo opinan y dicen y critican, y otras hacen, ejecutan, realizan, ponen el ejemplo, sé el ejemplo. Y si los demás quieren hablar, que hablen. Tú tienes la convicción de que lo que estás haciendo es lo correcto y es por un bien mayor, por un propósito. Grande. Tómalo como un reto. Recicla en casa. Aunque nadie más lo haga, hazlo tú. Pon el ejemplo. Aunque te ignoren, hazlo por ti y hazlo por un bien mayor, que es el planeta en sí. Y no te frustres. Habemos personas que sentimos lo mismo. El hecho de que la gente cercana a ti no haga las cosas como tú no quiere decir que tú no puedas hacerlas. Y si vuelven a preguntarte, ¿por qué haces las cosas si no sirve de nada? Entonces diles, yo estoy intentando. ¿Tú qué estás haciendo? Los grandes cambios requieren tenacidad, paciencia, valor. A veces incluso requieren caminar solo por un tiempo, pero que no nos impida eso, hacer lo que tenemos que hacer. Sigamos en la batalla por un mundo mejor.